A toda la comunidad de Independencia, de Villa Independencia, a todas las localidades vecinas, hay muchos vecinos que se vinieron de los pueblos de al lado, más allá de disfrutar este excelente espectáculo, a compartir, a compartir la satisfacción del deber cumplido. La verdad que uno que conoce algunas cositas de acá, le da mucha alegría de ver como aquellos cortes de ruta, y me acuerdo de Matías, de Juan Pablo, de Lema, de Nelson, de Carmen, para pedir, suplicar una voluntad política. La herramienta está y vaya si está aprobada desde hace años, me vir. Faltaba ese empión, y recuerdo la impotencia, entre otros, del intendente del momento, Carlos Pájaro Inciso, de generar autorizaciones en la Junta Departamental de Sesiones de predio y condicionado, y ver que faltaba esa nada más y nada menos que la voluntad política. Pero hubo que cambiar, y muchas cosas cambiaron. Y por suerte tenemos un señor Presidente de la República que mira los problemas a los ojos, y viene a Villa Independencia a mirar hoy las soluciones de su decisión, de las decisiones de su gobierno. Yo te quiero decir, Luis, muchas gracias. La verdad que la impotencia que vivió esta gente, vos la viniste a curar con una decisión política bien valiente. A ocho días de haber asumido, y previa de toda la hecatombe que te tocó vivir, delegaste una decisión justa. No hay causas chicas, ni causas grandes, hay causas justas. Y cito a otro referente. No hay ciudadanos ni de primera, ni de tercera, por el lugar en que viven, cito a Carlos Pájaro Inciso. Y después le delegaste a un vecino, a un vecino, Juan Pablo Delgado, pregunten, vayan a Independencia, crucen, y pregunten cómo se llama el Presidente de MEVIR. Acá todos los conocemos por Juan Pablo, porque es un Presidente que estuvo desde el sorteo, desde la firma del otro MEVIR, de los contratos, de la propiedad, y estuvo mirando la obra, pasaba y venía, estuvo en el cumpleaños de Villa Independencia acompañándonos. La verdad que esa decisión política y esa valentía, después hay que plasmarla en la realidad. Y el profesionalismo, la sistematización, el trabajo, pero sobre todo el cariño, da su fruto y hoy es motivo de orgullo. Yo quiero agradecer especialmente a este equipo de MEVIR, a este Ministerio, que además tenemos grandes desafíos por delante y no hay como grandes desafíos como este para armar grandes equipos. Y este gobierno tiene un gran equipo que además a nosotros nos hace sentir orgulloso. Por esta forma también. Hoy están aquí recogiendo notas, escuchando a Nelson las pendientes que siguen, y sobre todo agrandando las cuadras de cordón cunete y de bitumen que tendremos que padecimentar y bitumenizar. Y alumbrado, y alumbrado. Todavía me agrega. Así que sí, el lunes, el lunes como estamos acostumbrados, culpa de Juan Pablo, ya está hablado con Juanjo y allá veo Facundo en el fondo, está el equipo de alumbrado colocando los focos de las luces para que este nuevo plan MEVIR tenga lo que merece y le corresponde. de mi parte solamente permitirme una licencia más. Aprovechando que acá hay una cantidad y un lote de amigos, me voy a permitir una licencia más. Para los que nos dedicamos a esta actividad, hoy es un día, no es simplemente, crean no, que no es simplemente la inauguración de un grupo de vivienda, es mucho más. Es la satisfacción del deber cumplido.